Ha iniciado el periodo de postulación de precandidatos para el cargo de elección popular que serán asambleístas provinciales y en este caso en la provincia de Guayas asambleístas distritales por cada uno de los distritos en nuestra provincia. Se convoca a todos los comités de la Revolución Ciudadana a participar en la postulación de precandidatos para los cargos de elección popular en la provincia de Guayas para asambleístas distritales en el distrito 1, 2, 3 y 4. Es necesario mencionar que para estas postulaciones de precandidatos los comités de la Revolución Ciudadana tendrán que auspiciar bien sea a uno o más candidatos que no superen el número de 5 por cada distrito. Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana